Nestle presenta mamás orgullosas. ¿Cómo hace la ovejita? Qué emocionante es poder compartir ese orgullo que sientes. Por eso creamos el nuevo Nestle Hierro Mas, hecho con cereales 100% naturales, que en sólo dos porciones aporta más de la mitad de hierro que tu hijo necesita a diario para contribuir a su desarrollo cognitivo. Y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a su crecimiento y desarrollo. Con el nuevo Nestle Hierro Mas. Gran nutrición para pequeñas barriguitas. Nestle, a gusto con la vida. Nestle Hierro Mas.